Agradecer a todos los corredores que este primero de diciembre se han hecho presentes para disfrutar esta gran fiesta deportiva. Estamos premiando a los corredores más rápidos de la distancia de 42 kilómetros 195 metros, quienes nos van a representar en el mundial de atletismo en Polonia en el mes de mayo. También esta distancia que es la distancia oficial de una maratón que fue certificada el año pasado y que nos permitió además de cumplir con todos los requisitos de convertirnos en la maratón oficial de la Federación Hondureña de Atletismo y de la Asociación Mundial de Maratones y Carreras Largas y por ende también de la Federación Internacional de Atletismo. Con esta premiación nos van a permitir reconocer a estos extraordinarios atletas. Vimos a este joven de Intibucá que voló, mejoró su tiempo anterior, cubrió esta distancia en menos de dos horas y media con un tiempo de dos horas 28 y 15 segundos, que es una distancia sumamente competitiva a nivel de lo que es la parte de lo del ismo. Me siento muy emocionada, una carrera muy dura porque de San Pedro a Puerto Cortés hay mucha humedad, pero se logró el objetivo y vamos a representar a Honduras a Polonia. Me siento alegre, contento por haber logrado ese objetivo del primer lugar. Ha sido un tiempo bastante, meses atrás preparándome día a día para poder lograr, así lograr el objetivo del primer lugar. Me siento contento por haber logrado ir a representar a nuestro país y seguirme preparando más para poder hacer un buen papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!